Y que alguien que no te conoce puede ser un buen amigo. Toda la suavidad del mundo cabe en un pañuelo. ¡Enanitos! Estoy por salir al bosque a buscar la comida para esta noche. Pará, Blanca Nieves, te queremos decir algo. No es que no nos gusten los frutos y las raíces, pero nos gustaría comer algo rico. No se preocupen. Con 3-6-5 tenemos descuento todos los días en Carrefour. ¡Vamos! ¡Vamos! 3-6-5, el programa de beneficios líder del país con descuentos en más de 5.300 comercios. Usado 3-6-5, es más barato tenerla que no tenerla. En Purina Dog Chow sabemos que cada perro es único. Los que necesitan manejar su peso para romper las reglas, los que necesitan su movilidad para ignorarlas y los que necesitan crecer sanos para aprenderlas. Para cada perro hay un Dog Chow, como el nuevo sano y en forma, edad madura y cachorros. Porque él es familia. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acercate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El estrés condiciona síntomas y enfermedad. Pero antes de eso, disminuye nuestra calidad de vida y bienestar. Por eso es importante saber sobre estrés. Aprenda a escuchar los mensajes del cuerpo y de la mente y actuar en consecuencia. Clarín presenta Vivir sin estrés. La guía práctica del Dr. López Rossetti. Gran lanzamiento. Viernes 19 de mayo. La entrega número 1 a solo 79 pesos con 90. Clarín. Crisis inversión. Los sobornos que involucran a Temer en el centro del escándalo. Ciberataque. El virus que puso en jaque la seguridad informática mundial. Secretos de Estado. Tormenta política tras la destitución del director del FBI por vinculaciones de Trump con Moscú. Colombia. El acuerdo de paz avanza hacia el desarme de las FARC. Televisión Pública Noticias. Emisión Internacional. Sábado a las 12.15. Televisión Pública Argentina. Seguimos en este programa especial dedicado a Buster Kitton con una segunda película. Acabamos de ver El Navegante. Y ahora vamos a ver a otra obra maestra en un estilo completamente diferente. En un estilo más de comedia brillante. Un poco anticipando el estilo de Tenorio en pijama. La película que vimos hace un par de días. Pero todavía en la época muda. La película se llama Siete oportunidades. Siete ocasiones fue el título que tuvo acá. No le pusieron Diez años bajo un felpú. Digamos, estos títulos que usaban de manera absurda para la película de Buster Kitton en la Argentina. Sino que este se parece bastante al original. Y estaba basada en una comedia teatral. Por eso, toda la primera parte está tan agarrada a una trama más convencional. Sin embargo, él la enriquece con una serie de ideas brillantes. Lo que va haciendo es increíble. O sea, es algo que no puede ser teatral lo que va sucediendo. No, sobre todo en la persecución final del clima, que es una cosa de otro mundo. Y ahí se abre, digamos, se despega, se independiza de la obra de teatro. Bueno, por eso va ganando el cine en toda su dimensión y el cine de él, además. Por eso, solo él puede hacer eso. Sí, de todas maneras, ya está planteado incluso en el prólogo. Digo, porque hablábamos cuando vimos El General el lunes que él es el narrador clásico de la comedia por antonomasia. Es decir, todo lo que introduce, todos los elementos que él introduce en la puesta, los usa. Son narrativos. Y acá, el prólogo, que parece un gag recurrente, el prólogo en Las Cuatro Estaciones, que estaba filmado en Tecnicolor originalmente. Extraordinario prólogo. El prólogo en el que él no se anima a decirle a la chica que la ama, en primavera, otoño, verano, invierno. Bueno, los elementos que están ahí, en ese prólogo ya, van a reaparecer a lo largo de la trama. Su timidez, el hecho de que ya tiene una novia en perspectiva, a la que no se atreve a decirle que la ama, y hasta el perro es vuelto a usar después cuando tiene que ser usado. Eso es cabeza para pensar el relato cinematográfico clásico. Para entender la unidad de una película. Y más si entendemos que no todo está escrito. Entonces, cómo él estructura la película. Bueno, gente que lo vio trabajar, esto es indescifrable para mí, pero gente que lo vio trabajar dicen que él de pronto lo veían, Chaplin tenía esos momentos también, ¿no? O sea, se bloqueaba y tocaba el violín, y ahí como que se le ocurrían las cosas. Dicen que lo veían en silencio, ensimismado, haciendo dibujitos en la tierra, con un palito, ¿no? Como esquemas. Dicen, como este elemento va acá, entonces tiene que reaparecer acá, y después acá. Una cosa geométrica, matemática, que se revela muchas veces en la estructura, ¿no? Y esto es tan así, que tanto en sus cortos como en sus largos, cuando él no logró hacer algo, se nota. Que falta una cosa, o que falta una... O que está sin terminar, algo que no pudo terminar bien, porque le faltaba plata, le faltaba tiempo. Se nota enseguida porque falta algo, realmente. Uno siente la ausencia de algo en la perfección de la estructura. Totalmente. Ahora, a esta película no le falta nada. No, no. Esta le tiene todo. Y lo que tiene es la cantidad de ideas que tiene, ¿no? O sea, desde cosas muy menores, hay una forma de trabajar un elipsis con un auto, ¿no? El auto, eso es genial. Eso está hecho para que nos preguntemos, ¿cómo lo hizo? Bueno, al día de hoy no se sabe cómo lo hizo. Pero es increíble. Dicen que usaron elementos de los que usan los agrimensores, teodolitos, para ubicarse... Porque es increíble. Para ubicar al coche en exactamente la misma posición. Parece que a uno se le puede pasar eso, ¿no? Cuando uno ve una película y se engancha con la realidad. Ahora, esas decisiones, esas resoluciones, que además es una revolución narrativa, nuevamente, porque es elíptica. No te cuento todo el traslado, pero acá hizo, llegó, estaba acá y está acá. Exacto. Y es magnífico. Bueno, esas son las cosas de él como cineasta, que lo ponían por adelante de otros colegas suyos de esa época, y son las que generaban que no fuese un tipo demasiado querido por el público en su momento. Es decir, era exitoso, era popular y qué sé yo, pero era más popular entre los intelectuales, porque era un tipo que en lugar de generar compasión... Claro, no era el cineasta, no es el cineasta de la comiseración. No, te sorprende todo el tiempo. Siempre está por adelante tu inteligencia. Siempre eres más inteligente que vos. Entonces hay que resignarse a eso, ¿no? Es distinta la relación que estableces con él que la que estableces con Harry Landon, con Chaplin, ¿no? En donde vienen de la tradición del payaso y siempre el público se siente superior al payaso, de alguna manera, digamos. Aunque después el payaso encuentre soluciones que te sorprenden. Ahora, hay acá también... Hay una persecución que es histórica, ¿no? Lo que pasa acá... Sí, sí. En esto... Esa es la mejor persecución. Viste que muchas veces nosotros, los cinéfilos... La mejor... La mejor... La mejor... Esta es la mejor persecución de la historia del cine, ahí va. Bueno, así me gusta verlo. Así me gusta ver jugándose por una película de Buster Keaton. Las siete oportunidades para terminar este doble programa de hoy en Filmoteca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.